... Somos colectivos, vecinas y vecinos del casco viejo de Iruña. Ayer nos juntamos en asamblea y hemos consensuado un comunicado que vamos a pasar a presentar. Ante la situación creada en torno al posible desalojo del Gasteche Maravillas, las vecinas, vecinos y colectivos del casco viejo hoy aquí reunidos queremos manifestar lo siguiente. Primero, hacemos nuestra la reivindicación de un Gasteche para el barrio, como se ha manifestado reiteradamente en los procesos vecinales de los últimos años, donde ha sido identificado como necesidad prioritaria para el casco viejo. Segundo, hacemos un llamamiento a las partes, Gobierno de Navarra y Gasteche Maravillas, para que dialoguen y busquen una solución a la situación actual. De la misma manera, creemos que ese diálogo requiere de una mediación y consideramos que deben ser contactos públicos y transparentes. Tercero, como vecinas, vecinos y colectivos del casco viejo, nos oponemos a todo tipo de desalojo violento que repercuta en la vida del barrio y ponga en riesgo a las personas que están en el Gasteche. La fotografía de nuestras calles tomadas por policías nos llevan a tiempos oscuros de la historia del barrio que no quisiéramos repetir. ¡Gracias!